Que va Venga Hoy no más con el gigante de América Para mí no existen penas ni amores Para mí no existen llantos ni dolores Solamente bailo y bailo contento Y no tengo tiempo para llorar Pensarán que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz Cantando la felicidad La encuentro bailando Y no tengo tiempo para llorar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole, bailándole Sabrosura, broncuda y maldímico Pensarán que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz Y cantando la felicidad la encuentro bailando Y solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo yo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, 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 bailándole Es el el tío que a mí Como tú sabes es farsa Eso Venga, venga Un marrón al mío tan bomba Bailándole, 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 bailándole Uh, uh, uh